Se ha perdido una chica, tiene 32 años, tiene retraso madurativo, se llama Romina Díaz, se ha perdido a partir del viernes a las 20 horas, es la última vez que la vieron la familia, y no ha aparecido hasta hoy, que estamos preocupados, ya son varios días que ella no está, nunca se fue, ella ha salido, pero volví a la casa, ahora no, y esa es la preocupación que tenemos todos, que aparezca, que eso es lo que estamos pidiendo. ¿Te contaba la hermana esta mañana que salió con un perrito y el perro incluso volvió a la casa? El perrito lo encontraron, pero a ella no, el perrito dice que lo encontraron en la colonia Carolla, y a ella no, entonces eso es lo que estábamos buscando, se ha comentado que se la ha visto en la terminal con un boleto del colectivo ERSA, pero no estamos seguros, esta mañana fuimos a la policía, la policía nos dijo que van a revisar cámaras de la terminal, van a empezar a ver las cámaras, si se vio a ella, si la ve a ella, y entonces eso es lo que estamos esperando, estamos esperando noticias, estamos desesperados porque es una niña prácticamente, entonces nosotros queremos que ella aparezca, y aparezca con vida, que eso es lo que nosotros estamos esperando, y es la preocupación, no saber cómo está, ahora más en el invierno pasa frío, ¿con quién está? No, no pasa por la casa de ningún conocido, de nada. No, la gente, hay varios comentarios, pero uno nos dice una cosa, otro, otra, comentan, entonces nosotros no estamos, no es una seguridad que tenemos de estar seguros que ella, entonces algunos dicen que el sábado la vieron, pero ya, aunque sea que el sábado la hayan visto, ya el sábado, domingo, lunes, hoy, y no aparece, entonces esa es la preocupación, y queremos que aparezca, que se la busque, que hay montones de formas de buscarla, entonces queremos una respuesta rápida, porque yo creo que no hay que esperar más, es una criatura prácticamente, y ellos dicen que es mayor de edad, pero con un retraso madurativo que ella tiene, no es que ella se pueda defender, entonces eso es lo que pedimos, y yo creo que están preocupadas su madre, sus hermanas, la familia, todo el barrio, porque para nosotros yo creo que cualquier persona se puede preocupar, y uno que es madre, entonces uno se preocupa por eso, y estamos pidiendo eso, que aparezca, que la busquen, de todas maneras, que haya, que se pueda hacer rastrillaje, creo que ya se hizo una vez, entonces nosotros pedimos eso, señora muchas gracias, no, a ustedes por venir y préstarnos atención en este reclamo, ahí está, eh, bueno la gente presentando aquí, en barrio,